flotando en parapente veníamos programando nuestro vuelo en parapente con Edgar Hasbón por lo menos unos 4 meses antes de mi tan deseada visita a Colombia en mi empresa donde trabajaba como auxiliar de vuelo logré separar mis vacaciones para que coincidieran con la semana santa de Colombia en el 2004 al fin logré un descuento en un tiquete aéreo y con escala en Panamá aterricé en mi adorada tierrita me alojé en la casa de Edgar en Chía y como viejas chismosas empezamos a recordar cuanta historia de nuestras antiguas aventuras se nos venía a la cabeza a veces uno no dejaba acabar al otro para empezar otra historia al día siguiente subimos el parapente especial para llevar pasajero con todo el equipo al campero de Edgar y emprendimos el viaje hasta el sitio de vuelo estaba feliz de poder estar otra vez rodeado de todas estas montañas que me habían acompañado a años atrás en tantas aventuras nos dirigimos al lado oeste del valle que aloja la hermosura del lago de Tominé al sureste de Bogotá subíamos la montaña por camino destapado y bastante empinado yo daba gritos de vaquero montado en potro salvaje cada vez que el campero se deslizaba y patinaba sobre las piedras cuando llegamos bajé del campero y sin esperar me dirigí al área de despegue pude reconocer el antiguo sitio de entrenamiento que usábamos en nuestro club de cometas el paisaje era espléndido con una vista paradisíaca de la laguna Edgar me mostró el otro sitio de despegue para los cometistas que se encontraban un poco hacia el sur a veces Edgar iba hasta allá para burlarse de sus antiguos alumnos de cometa por estar volando artefactos de tecnología antigua que él llamaba fósiles y los persuadía a evolucionar con los nuevos planeadores como el parapente pienso que Edgar al igual que yo sigue con una tuerca floja en la cabeza en este sitio el club de parapentistas construyó un pequeño restaurante con un ventanal enorme para poder ver desde adentro el hermoso paisaje y a los voloveristas flotando alrededor se sentía en medio de un sueño el día no parecía bueno para volar pues estaba un poco lluvioso y sin viento pudimos ver como uno de los pilotos intentó desesperadamente despegar pero solo logró caer dentro de los arbustos varios nos quedamos hasta avanzada la noche tomándonos unos aguardientes bailando haciéndonos bromas y disfrutando el espectáculo de una enorme luna llena que inundó el valle de un mágico azul plomiso hacía tiempo no me divertía tanto volvimos al siguiente y afortunadamente al día siguiente y afortunadamente las condiciones habían mejorado pude ver con sorpresa varios parapentes ya haciendo sus pasadas sobre el sitio de despegue me fascinaba ver sus estilizadas siluetas deslizándose a través del paisaje Edgar preparó el equipo y extendimos la enorme vela sobre el pasto en preparación para nuestro despegue aquí en la fotografía está Edgar haciendo los ajustes a mi arnés para el vuelo dobles atrás nuestro su imponente y bello parapente azul el viento estaba perfecto y me sentía extraño que en quien fue una vez mi alumno de vuelo en cometa ahora estaba llevándome en su barriga como pasajero ahora era yo quien confiaba en su experiencia halamos la inmensa vela de azul intenso y ésta se levantó sobre nosotros pidiéndose el volada continuará aquí en la parte de atrás ¡Gracias!